Donde la cadencia del sol endulza la razón, el repicar del tambor provoca sensualidad y la brisa se mezcla con aromas de café, tabaco y ron, la palabra es obra, el sentimiento compromiso. Allí hablamos con acento cubano. El espacio que te brinde el rincón cubano.es para hacer realidad el encuentro con los valores culturales de la Cuba de ayer, de hoy y de siempre. Con acento cubano, genuino exponente de identidad y cultura. Con acento cubano. Con acento cubano. Tú sabes quién llegó, lo que tú querías, el mulato acelerado, pidiendo vida. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar, a lo de aquí, a lo de allá, a todos los cubanos la felicidad. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar, a lo de aquí, a lo de allá. Hola amigos y amigas, les saluda Oniel Moisés. Les doy la bienvenida a este espacio creado para compartir un poco más de cerca con los cubanos que andamos por esta geografía. Invitándoles a disfrutar de un viaje imaginario en tiempo y espacio, para conocer nuestras costumbres, las tradiciones, la gastronomía, nuestros pueblos, ciudades y su gente. Ah, y todo esto acompañado de la mejor música cubana de todos los tiempos. Con acento cubano. San Juan de los Remedios. La ciudad que se enreja entre lo verdadero, lo falso y lo dudoso. Entre el misterio y la claridad, hasta ahora, solo su presencia muestra el sello de lo imborrable. Mágica, mística, poética presencia que la envuelve en títulos más literarios que históricos. Aunque la historia la reclama por su primigenia antigüedad entre los pueblos cubanos. Entrando en Remedio, el viajero podrá sentir que ha llegado a un pueblo, donde cualquier cosa que se relacione con el misterio, puede disponer de un escenario apropiado en calles y callejas, casas y palacetes. El paisaje también la favorece. Y en la sabana, los palmares se enlazan unos con otros, acreditándola con el título natural de millonario traspatio de la Palma Real en Cuba. Hoy, visitaremos de la mano de nuestra compañera Aniane González Brizuela, la que es considerada la octava villa constituida por los colonizadores españoles. San Juan de los Remedios, ciudad caracterizada por su desarrollo cultural, que marca con fuerza sus códigos de identidad. San Juan de los Remedios, ciudad de la Palma Real en Cuba. San Juan de los Remedios, ciudad de la Palma Real en Cuba. El Espíritu, Remedios, la octava villa, ciudad de parrandas y leyendas. Yo quisiera habitar en un bohío, de yaguas y cobija hecha de guano, a la sombra de un jovo junto a un río, en un rústico valle remediano. San Juan de los Remedios la fundó en 1515 el español Vasco Porcayo de Figueroa tras los pasos del adelantado Diego Velásquez de Cuellar. Pero, como en esta villa el misterio se hace presente, la duda lleva a buscar narraciones historiográficas recogidas en los libros anales y efemérides de San Juan de los Remedios y su jurisdicción, escritos por José Antonio Martínez Fortún y Follo. Fortún y Follo es categórico cuando argumenta que en el año 1513 ocurrió un suceso trascendental para esta comarca remediana, la llegada a ella de Pánfilo de Narváez, el padre Bartolomé de las Casas, Juan de Grijalva y unos 100 españoles más que les acompañaban en el viaje de expedición que hacían por el interior de la isla, cumpliendo órdenes de Diego Velásquez. Los expedicionarios se detuvieron unos días en el pueblo indio de Caraate, que estuvo situado en el fértil y bello Cayo Conuco, que está frente a la bahía de Caibarien. Fue entonces el verdadero descubrimiento de esta jurisdicción. El padre de las Casas, en su historia de las Indias, se refiere al pueblo llamado Caraate, donde hicieron escala en la costa norte, que él denominó Casa Arta, por la cantidad de alimentos que allí ofrecieron los indios. Entre la verdad y el misterio, se encuentra la fecha exacta de su fundación. Oficialmente se acepta el 24 de junio de 1515. Sí es la octava villa de Cuba, porque se inscribió en 1545, pero es el segundo pueblo con asentamiento español en la isla desde el 3 de mayo de 1513. En 1601 se hizo por primera vez una división territorial de Cuba, separándola en dos provincias. Remedios quedó excluida de ambas, seguramente porque su escasa importancia la había sepultado en el olvido, hasta que en 1621 se decidió asociarla al gobierno de la Habana. Para entonces, el desarrollo de la ganadería y el incremento del comercio de contrabando eran lo bastante fuertes como para despertar la codicia de los filibusteros de la isla Tortuga, de manera tal que en 1658 el pirata Francisco Nau, llamado el Olonés, atacó la ciudad. Tras este ataque, la villa se dividió. Unos querían trasladarla a tierra adentro, otros preferían quedarse y enfrentar a los piratas. Un grupo de 37 ciudadanos dejaron a San Juan de los Remedios y en junio de 1689 llegaron al lugar donde hoy se asienta la ciudad de Santa Clara, fijando allí su residencia. Con acento cubano Una mirada a Cuba desde el amor La ciudad de Remedios nos recibe con hermosos flamboyanes que nos invitan a recorrer la irregularidad de las calles con grandes saleros que protegen a los caminantes de la intensidad del sol. En 1980, su centro histórico fue declarado Monumento Nacional. Allí se pueden encontrar varios ejemplos de arquitectura española en el siglo XVII. Es fascinante la plaza mayor única del país con dos iglesias, la de Nuestra Señora del Buen Viaje y la parroquial mayor de San Juan Bautista. La iglesia mayor de San Juan Bautista tiene bellos altares enchapados en oro y dentro de una vitrina en la parroquial mayor se puede admirar una escultura representando a la Inmaculada Concepción embarazada, posiblemente única en el mundo. Los altares y otras obras de arte permanecieron camuflados bajo capas de pintura por varios siglos para evitar el saqueo de los piratas. Fueron redescubiertos paulatinamente entre 1944 y 1954 cuando Eutimio Falla Bonet, un recordado filántropo cubano, costeó la reconstrucción de la iglesia. En la época de su nacimiento, en Remedios las principales actividades económicas de sus pobladores eran el cultivo del café, cacao y la ganadería menor y se añadió el llamado comercio de rescate y el contrabando. La historia de San Juan de los Remedios cuenta que en el año 1600 unos pescadores de la villa divisaron en la bahía una caja de madera que se encontraba encallada entre los manglares. Este inusual hallazgo llamó la atención de los pescadores. Decidieron recogerla pues imaginaban que podía tratarse de un tesoro pirata o algo parecido. Al abrirla encontraron una bella imagen policromada de la Virgen María con el niño en brazos y decidieron nombrarla Nuestra Señora del Buen Viaje. Al llegar al pueblo muy cansados los pescadores dejaron la imagen en la casa de un viejo lucumí para que se la entregara al cura. El viejo no cumplió su promesa y no comunicó al párroco de lo sucedido. Solo pocos vecinos conocieron del hecho y acudieron en tropel a la choza para sacar la imagen de la caja, colocarla sobre una mesa, ponerle flores y velas en un improvisado altar y mantener secretamente el culto en aquel sitio. Se enfadó el cura y se llevó la imagen a la parroquial mayor. Cuenta la tradición oral remediana que la Virgen se escabulló en varias ocasiones del altar situado en la iglesia de la Villa para aparecer en la casa del viejo lucumí. Por ello, y los remedianos se dieron a la tarea de construir un templo dedicado a Nuestra Señora del Buen Viaje en el lugar donde estaba la choza. La iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje constituye una verdadera joya de la arquitectura colonial cubana. Con acento cubano La iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión Allí, no lo olvides mi bien, tú sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí. Jamás te volveré a aprender, te volveré a aprender, te volveré a mentir. Allí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer. Habrá paz y felicidad en nuestro querer. Allí, donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel filamonía, allí te esperaré Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos, con loca pasión Allí, no lo olvides mi bien, tú sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí Jamás te volvería a ofender, te volvería a mentir Allí, volverá a renacer, bajo la luna llena, aquel amor de ayer Habrá, paz y felicidad, en nuestro querer Con acento cubano Una forma diferente de sentir Cuba En San Juan de los Remedios encontramos la única estatua de la libertad de Cuba Es un obelisco de orgullo perenne y de participación del pueblo en el siglo XX Tiene una base de piedra rústica de unos 3 metros de altura que representa la esclavitud Tallado sobre el cuerpo aparece un astro fulgurante y al lado una inscripción que reza El pueblo de Remedios a los mártires de la patria La figura femenina representa a Cuba Lleva en su mano izquierda la antorcha de la libertad La libertad remediana tiene la cabeza cubierta por un gorro frigio como el del escudo nacional cubano Personifica la condición más pura a la que todo hombre aspira, como lo sintió Martí El propósito original del mausoleo era depositar los restos de los mártires Los remedianos decidieron situarlo en la plaza central de la ciudad el 22 de diciembre de 1911 En medio de un pequeño parque nombrado Francisco Javier Balmaceda Aunque conocido como de la libertad San Juan de los Remedios es un lugar rico en leyendas La localidad debe mucho a la investigación Del folclorista español aplatanado en remedios Don Facundo Ramos y Ramos Que entre los años 1871 a 1910 Se dio a la tarea de investigar Era médico de profesión y creador literario por afición Dio a conocer no solo las leyendas del pueblo Sino sus costumbres y tradiciones a través de la prensa escrita de la época Por eso se le reconoce como el descubridor de lo más genuino Generoso, perdurable y amado de la cultura local La que se afianza realmente en el sentido de pertenencia al terruño La pelea cubana contra los demonios Es el hecho más relevante de manipulación masiva por parte de la inquisición en la isla Se cuenta que legiones de demonios rondaban la villa dispuestos a poseer a todos y cada uno de sus habitantes Esto era reforzado a gritos por el párroco y juez de la temible santa inquisición José González de la Cruz Manipulación que convenía a sus intereses Pues se comprobó que era el propietario de las tierras del Cupey Que era el lugar recomendado para este sacerdote donde debía mudarse el pueblo Pues decía, la villa estaba enclavada sobre una de las bocas del infierno Precisamente debajo de la guira de Juana Márquez la Vieja Según hizo constar en documento eclesiástico Puerta por donde saldrían las huestes demoníacas Para encarnarse en los cuerpos de las personas Y convertirlas en energúmenos Si no se desalojaba el territorio lo más rápido posible Como prueba evidente de tan horrenda amenaza Celebró el exorcismo en la persona de la hermosa mulata Leonarda Esclava supuestamente posesa de la cual se rumoraba Mantenía vínculos de concubinato con el clérigo Dicho exorcismo fue llevado a cabo con total bienaventuranza Y durante su desarrollo fueron expulsados el demonio llamado Lucifer Junto a 35 legiones de apoderados que con él Se encontraban disfrutando del cuerpo y el alma de la infeliz parda Este junto a otros episodios anteriores y posteriores Desencadenaron la conocida pelea cubana contra los demonios Que inspirase al sabio Fernando Ortiz En su libro homónimo Obra Mayor Sobre demonología latinoamericana Según el investigador Samuel Feijó La cual recomendamos a quienes deseen conocer más Sobre este asufranado tema Niño, niño, tolga tu tremontuno Niño, niño, tolga tu tremontuno Con acento cubano Una buena elección para acercarte más a Cuba ¡Gracias! 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 y la joven cayó tendida sobre la hierba. Consumado el hecho, el hombre la enterró a un costado de la cueva del Boquerón, considerada una boca del infierno, y luego huyó muy lejos donde murió al poco tiempo por tristeza y arrepentimiento, mientras se dice que todos los viernes de la cuaresma sale la gritona por la noche en forma de fantasma, viniendo por toda la calle de la mar hasta la iglesia del Buen Viaje, pidiendo a gritos el bautismo de su hijo asesinado por el propio padre antes de nacer. Es una alegre campilla, donde florece la piña, aroman las flores y arrulla el palma. Mirando al cielo azulado, un guadillo enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ven, amorosa tu amiga, que ya en nada me inspira, ni el canto del ala que surta el azul. Ven, alegrar mi bonito, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío, porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita, y el verla tan triste me causa dolor. Duele, porque el sol ya se duele Y mi alma lo pierde, preciosa tu afirmar Vivir sin tu amor Ves que mi blanca casita se ha quedado solita Y el verla tan triste me causa dolor Ves, porque el sol ya se duele Y mi alma lo pierde, preciosa tu afirmar Vivir sin tu amor Sin tu amor Mándame un imed que te abriré en mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es Para hacernos llegar tus sugerencias, enviar algún saludo especial O darnos tu opinión acerca del correo electrónico Radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es Mándame un imed que te abriré en mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Mándame un imed que te abriré en mi buzón Mándame un imed que te abriré en mi buzón Mándame un imed que trombo yян de miystem Mándame un imed que te abriré en mi buzón Alejandro García Caturla es uno de los músicos cubanos más reconocidos y un remediano que llevó su identidad y tradición al pentagrama de la música contemporánea cubana. A pesar de su talento no pudo abandonar su profesión de abogado y periodista, sus tres danzas cubanas para orquesta sinfónica se estrenaron en España en 1929. Ben B se estrenó ese mismo año en La Habana. En 1932 fundó la Sociedad de Conciertos de Caibarien a la que dirigía en muchas veladas dando a conocer las obras de Falla, Rabel y Debussy. Su obertura cubana ganó un premio nacional en 1938. Alejo Carpentier escribió para él especialmente el libreto de la ópera en un acto Manita en el suelo. El arte de Caturla es una síntesis de nacionalidad y universalidad, de tradición y actualidad. Mezcló sabiamente los postulados de la vanguardia musical europea con los ritmos cubanos, cultivó el periodismo como cronista social y crítico de arte, hizo trabajo sobre pedagogía musical y sobre la música nueva de su momento. Su preocupación por la justicia lo llevó a realizar importantes trabajos, entre los que se encuentra un ensayo sobre la delincuencia juvenil. Ejerció jurídicamente en varios municipios manteniendo una conducta intransigente en el ejercicio de su profesión como abogado. Su carácter en permanente lucha con los convencionalismos sociales y artísticos lo llevó a la muerte. Para escuchar lo mejor de la música cubana sigue aquí con nosotros con acento cubano. Como el arrullo de palmas en la llanura, como el tilar del sinsonde en la espesura, como del río apacible. El tírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú, la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú, de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gente de cálida tierra trópica. Tu mirar, soñador, es dulce y triste mi piel. Y tu andar, tentador, un armonioso baby. Y tu piel, dorada al sol, es terza y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es rumor de un par. Eres tú, la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú, de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gente de cálida tierra trópica. Tu mirar, soñador, es dulce y triste mi piel. Y tu andar, tentador, un armonioso baby. Y tu piel, dorada al sol, es terza y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión es rumor de un palma. De un palma, de un palma, con acento cubano. Facundo Ramos y Ramos es el más cubano de los poetas remedianos sin dejar de ser español. Idea que se sustenta porque su producción literaria en la prosa capta el modo y costumbres de sus coterráneos. En la poesía se desborda el ritmo y color de lo cubano, asume el habla del campesino y se nutre de la flora y fauna cubana para verterlas en sus obras. La identidad remediana se formó en medio de fuertes contradicciones, en luchas interminables por la agresión de elementos ajenos de diferentes tipos. Esta es la razón para la que se diga que es una cultura formada en la resistencia. Si hablamos de remedio, Soniel, no podemos dejar de mencionar a Chanito Isidrón, el elegante poeta de las villas, nacido en el poblado de Carrillo. Muchos remedianos recitan alguna décima, guardan pedazos de papel, hojas de libretas y cartas con improvisaciones escritas en puño y letra por Chanito, quien recogía las anécdotas más curiosas del poblado, algún marido engañado con el consiguiente toque del fotuto, la última fuga nocturna de una esposa con el otro, el robo de un animal doméstico, una pelea de gallos, un verdadero tesoro. Por cien a setenta el mío, porque este bravo que tira, es de la gallina gira, que lo sacó en el barrio. Al padre espinal del río le llamaban andarín. Pero si tu gallo ruin viene al mío que hiere tanto, se va a llevar de un espanto en la cabeza el ballín. Apenas la lucha estalla, todos tus gallos machorros te hacen perder los ahorros los domingos en la valla. Tú de nuevo se desmayas en el primer espolazo. Y al morir de luz escaso te van a hacer por tu modo un monumento de lodo en la valla del fracaso. A ti te sucede igual en la valla del saber que pretendiste vencer, pero te han puesto fatal. Si por evento casual que en darme pruébate tarde. Podré decir sin alardes por toda la población que el dueño y el gallo son dos víctimas por cobardes. Una forma diferente de sentir Cuba. A una legua aproximadamente de remedios, siguiendo el camino de Guadalupe y después de pasar la loma denominada La Puntilla, se encuentra interrumpiendo el paso el río La Bajada, el que hay que evadear para seguir camino. Ese río, de corto curso, pero de abundantes aguas cristalinas, se sumerge a poco de cruzar el sitio antes mencionado para volver a aparecer en el lugar llamado Sitio Bonito, dentro allá de Ginaguayabo. Entre las charcas que se forman en La Bajada cuando se desborda, hay algunas que son persistentes todo el año, principalmente una bastante grande, llamada desde tiempos inmemoriales, el Charco del Guije. Todo el mundo ha oído hablar de él. Según la leyenda, el Guije de La Bajada era un negrito feo, cabezón, orejudo, ágil, tan pequeño como un enano y dotado de una fuerza descomunal que tenía como vivienda el fondo de una charca del riachuelo nombrado como La Bajada, que posteriormente sería nombrado como Camaco. Este personaje salía del fondo de la charca a mortificar, asustar y hacer travesuras a los caminantes que transitaban por el lugar. Debido a este actuar, hubo un intento de capturarlo que se produjo en la madrugada de un 24 de junio, día del santo patrón de la villa de San Juan de los Remedios, en un año que se pierden los confines del tiempo. Como consecuencia de esta leyenda, surge también la leyenda de los Siete Juanes, iniciándose así en Remedios las llamadas fiestas sanjuaneras. El Susun y el Ruiseñor De donde crece la palma El marabú y el piquí Donde me siento mejor Cierra donde yo nací En mi campiña yo soy feliz En mi guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Un día la aparición fortuita de unos papeles hizo saber a los remedianos que para acabar con el pequeño maldito debían salir a buscar los siete mozos primerizos con el nombre de Juan quienes armados de sogas, ganchos y cadenas lograron finalmente capturarlo hasta exhibirlo como trofeo por la comarca Pero justo cuando todo el pueblo aclamaba con euforia el triunfo a un lado de la Plaza Mayor el astuto peregrino rompió sus ataduras y salió airoso de vuelta a su escondite Conmigo aquí y la vivo yo aquí Boniel recoge la tradición que en la segunda década del siglo XIX el joven sacerdote español Francisco Vigili Quiñones Francisquito comenzó a convocar a niños, mozalbetes y jóvenes a salir con pito, fotutos y matracas por los barrios del pueblo para despertar a los feligreses y que asistieran a las misas de gallo que tenían lugar del 16 al 24 de diciembre La historia no aclara si el inquieto Francisquito pudo lograr su objetivo pero en cambio destaca que aquel escándalo madrugador organizado inicialmente en ocho bandos fue ganando cada año más fuerza hasta convertirse en la más emblemática festividad popular de remedios reconocida hoy entre las tres más importantes de carácter nacional Las parrandas de remedios constituyen una singular expresión de teatro popular callejero pues ambos bandos son parte de un conflicto que se presenta alcanza su desarrollo y concluye similar a una obra dramatizada con entradas y salidas organizadas de principio a fin por un guión ya establecido de modo tradicional En el jolgorio remediano resaltan por su franca armonía los fuegos artificiales las carrozas los trabajos de plaza los faroles y la música distintiva del festín conformada por los himnos que identifican cada bando llamados polcas y las rumbas del desafío y victoria es una fiesta que se prepara por separado y en secreto a lo largo del año los vecinos de los barrios de San Salvador y el Carmen son los protagonistas principales de las barrandas al amanecer del día 25 termina la competencia no existen vencedores ni vencidos porque ambos bandos se declaran vencedores los remedianos festejan el triunfo con toques de rumba guajira el son te llama a bailar a gozar guajira el son te llama a bailar a gozar guajira guajira el son te llama a bailar a gozar a gozar guajira el son te llama a bailar a gozar amigo pide otra cosa caramba que este cantor te convida y aunque a ustedes no le importa voy a hacerle la historia de mi vida ame mucho una mujer de mi alma la más querida que traicionó la perdida caramba que ingrato y mal proceder ella me hizo beber ella me hizo un perdido a la droga me tiré amigo mío y a la cárcel fui llevado los amigos me olvidaron solo mi madre lloraba a Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo recuerden lo que les digo que en la prisión y en la cama solo nuestra madre nos ama caramba no hay dinero no hay amigo linda guajira mi son te llama la mezcla de culturas que existen remedios ligada a esos mitos y demonios nos hace pensar en un plato muy sencillo fácil y sabroso la empanada cubana la empanada cubana es uno de los platos más sencillos y típicos de la isla es difícil encontrar a alguien que no le guste en las fiestas son especialmente populares y forma parte de cada menú donde hay cubanos en Cuba y en varias áreas del Caribe se preparan de varias maneras puede ser con guayaba carne de cerdo o carne de res traigo la receta de cómo prepararla con carne de cerdo o carne de res según el gusto tú toma nota O'Neill ingredientes para la masa de la empanada 3 tazas de harina media cucharada de polvo de hornear una cucharada de mantequilla una cucharada de manteca una cucharada de azúcar una cucharada de sal un cuarto de taza de hoja de canela hervida dos huevos batidos un diente de ajo machacado una cebolla picada un ají verde picado una libra de carne de cerdo o de res molida y dos tazas y medias de aceite para preparar las empanadas cubanas hay que comenzar por la masa que se prepara de la siguiente manera cernir la harina y el polvo de hornear colocar la manteca la mantequilla el azúcar la sal el cocimiento de canela y los huevos batidos amasar por 10 minutos todos los ingredientes puestos la masa debe estirarse con un rodillo y dejarla reposar por dos horas mínimo una vez que la masa esté lista debe cortarse en las porciones deseadas en una sartén debe ponerse a freír juntos ajo cebolla picada y ají picado el nivel del aceite debe ser bajo y debe dejarse hasta que los ingredientes estén dorados después debe agregarse la carne y la sal cocinándolo a fuego más fuerte una vez listo el relleno pueden llenarse las porciones de masa cortadas anteriormente la masa debe ser sellada con el relleno en el interior por último la empanada debe ponerse a freír hasta que se vean doradas todo el proceso puede tardar hasta 3 horas pero después tendrán unas excelentes empanadas cubanas y a disfrutar en Cuba la octava villa de parranda avivador el Carmen San Salvador sobre su roja arcilla arquitectura arquitectura que brilla por su aspecto colonial casi casi que condal gente sencilla y austera con parques casas praderas de las villas la central en diciembre la parranda y changuices en sus previos es San Juan de los remedios del turismo una demanda su fuego en Cuba manda lo tiran negros y blancos los domingos en los bancos de su gran parque se aclara del juego de Villaclara y cual es su débil flanco décimas dedicadas a San Juan de los remedios por el voltense Alexis González hablando de remedios nos despedimos con acento cubano agradeciendo a María del Carmen en Monteagudo somos Arianna González y Oniel Moisés Uriarte hasta un próximo encuentro de la ciudad en la ciudad la ciudad de San Juan el son te llama a bailar a gozar la madre es un surtidor de miel que nunca se cierra es un astro en la tierra brilla mucho más que el sol El son te llama a bailar, a gozar No le teme a la negrura, del vicio y todo su espanto Pienso en mi madre y su encanto, me cubre con su ternura En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol Bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores La reina eres tú, con acento cubano Así amigos, llegamos al final de este programa Y acompañados de las notas musicales de una de las canciones más hermosas Dedicadas a la isla de Cuba, nos despedimos por hoy Con el propósito de un nuevo encuentro Deseando que este haya sido del agrado de todos ustedes Les saluda Uniel Moisés, quien les desea una feliz semana Y les recuerda que aquí estaremos como siempre En este su espacio, con acento cubano Chao y hasta el próximo encuentro Con acento cubano